Volvemos a esa pausa con más asuntos. Nos vamos hasta Peal de Becerro, que ha acogido el relanzamiento de la Oficina Acelera PYME Rural para promover la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la comarca. Se ha presentado el relanzamiento de la Oficina Acelera PYME Rural de la Diputación de Jaén a empresarios y responsables de entidades y colectivos locales de la comarca Sierra de Cazorla, la puesta en valor de esta iniciativa que tiene por objetivo impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las PYMEs, impulsando su transformación digital. El fin último es digitalizar las pequeñas empresas y autónomos, volverlos más competitivos para afrontar el reto demográfico de los pueblos de la provincia. Se les asesora y se les anima para que no teman a la hora de dar este paso. El motivo de la jornada es que estamos haciendo unos eventos de relanzamiento en cada ADR de aquí de Jaén para presentar la Oficina Acelera PYME. La Oficina Acelera PYME Rural de Jaén lo que busca es impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia de Jaén y para ello realizamos este tipo de jornadas de sensibilización sobre herramientas tecnológicas y también ofrecemos asesoramiento gratuito en todas las oficinas, tanto físicas como virtual, que tenemos disponibles. Y lo más importante es que se ofrece un asesoramiento personalizado desde el principio hasta la implantación del sistema de digitalización a las pequeñas empresas.